El reino Vir también era un mundo aparte. Sus integrantes, los virus, eran de lo más extraño que uno podía imaginarse. De hecho, el hombre aún no podía definir si estos organismos estaban vivos o no, puesto que sólo eran, por así decirlo, pedazos de información protegidos por una cápsula y no se les podía considerar como vivos, puesto que no comían nada, no desechaban nada y no podían reproducirse entre ellos mismos, siendo necesaria para su proliferación insertarse en una célula y ahí poder replicarse. A diferencia de los seres microscópicos, los virus eran infinitamente más pequeños, algo así como 500 mil veces de menor tamaño que una célula. De hecho, se necesitaba de un microscopio sumamente especial para tener idea de ellos. Ese era el problema, que el hombre no contaba con algo tan pequeño para atacarlos. Sin embargo, eran los organismos más pequeños y los que más problemas le ocasionaban al hombre, porque tenían la capacidad de modificar las estructuras celulares básicas. Como en todos los reinos, había virus mortales y en cambio había otros inofensivos. En realidad, los virus eran sólo pedazos de información genética capaces de replicarse en busca de un lugar donde instalarse. Y a todos aquellos que no pertenecían a una cadena de información se les consideraba invasores o parásitos intercelulares. Viendolo fríamente, todo organismo estaba constituido por virus, eso sí, virus ordenados y organizados para darles ciertas formas o características, es decir, la forma y color de los ojos, la textura de la piel, el color del cabello, el tamaño de cada órgano interno, todo, absolutamente todo, en cada organismo se debía a la información y secuenciación de la cadena de eslabones llamados genes. Dicho de otra forma, la conformación de un gen era similar a la de un virus. Finalmente, ambos eran trozos de información. La diferencia radicaba justamente en que un gen pertenecía a un organismo, en cambio, un virus andaba suelto con su capa protectora. Pero ya fuese un gen o un virus, su característica principal era poder replicarse. Todos los organismos del planeta, fueran del tamaño que fueran, estaban constituidos por células, así que sabían bastante bien del daño potencial que podía causar una mala información, pues los virus eran capaces de desequilibrar al organismo por completo. Es decir, ¿qué sucedería si, por ejemplo, dentro de un organismo, una célula sabe que tiene que procesar azúcar y de repente fuera invadida por un virus que cambiara su información y en lugar de azúcar tuviera una instrucción incorrecta que le hiciera procesar sal? Sería un cambio desastroso. Sin embargo, también cada organismo tenía sus mecanismos de defensa y de control por si algún virus lograba insertarse. Los virus malos o los genes buenos en realidad estaban muy lejos de preocuparse. Ellos no se enteraban de las pugnas de los buenos contra los malos ni tampoco del malestar en contra de los hombres, pues mientras hubiese vida en el planeta ellos seguirían existiendo, ya que toda la organización de la vida, ya fuera humana, animal, vegetal, pluricelular o unicelular, acuática o terrestre, partía de las cadenas de información. En cambio, el hombre estaba muy interesado por extender sus investigaciones tanto de los buenos como de los malos. Justamente Edward Luria y Tom Susumo, dentro de la fusie y muchos científicos más en el planeta, como Franklin Enders, se ocupaba de ellos, pues teniendo el control de estos era posible optimizar la información de cada organismo y lograr mejorarlo genéticamente para convertirlo en un organismo más fuerte y vigoroso. La comezón no le dejaba las manos en paz. El pequeño Jan, de escasos cuatro años, se rascaba la cara, los brazos, la panza. Susan, su madre, trataba de atajarle las uñas de los dedos al tanto que escuchaba al médico. Le recomiendo mucho reposo, líquidos en abundancia. Aquí está su receta. No se preocupe, en un par de días estará como nuevo, dijo el doctor Corana. Pero no es nada grave, ¿verdad? respondió ella. Es un simple y común sarampión. Un poco de fiebre, manchitas en la piel, quizá algo de dolor de estómago, pero no se puede hacer nada más que esperar. Así son las enfermedades causadas por los virus. En eso, Jan interrumpió. ¿Ya oíste, ma? Nada de escuela. Y el doctor replicó, mirándolo con amable autoridad. Pero también nada de juegos, ¿entendió usted? Doctor, una pregunta. Susan quería estar segura. Yo he escuchado que los virus hacen mucho daño. Eh, digamos que hay de todo tipo. Los humanos somos más resistentes a unos que a otros. El sarampión, la rubiola, la hepatitis infantil, si se cuidan bien, no tienen mayores consecuencias. En cambio, otros son muy... Se mantuvo en silencio por un momento y continuó. Váyase tranquila a casa. Jan no tendrá problema alguno. De cualquier manera, en la receta está mi teléfono. Susan abrigó al pequeño. Estaba pesado, pero aún así lo llevó a casa en brazos. Pasó la tarde con él, un cuento tras otro, hasta que se quedó dormido. Amor, ya llegué, dijo Paul Muller, dejando su portafolio encima del sofá, dirigiéndose a la recámara del pequeño. Susan salió y con el dedo índice sobre los labios le indicó silencio. Susan salió y con el dedo índice sobre los labios le indicó silencio. Gracias. 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 Gracias.